Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. De Texas, frontera a la que llegaron a pedir refugio, sin embargo, no serán abasto para alojar a todos. Y estamos compartiendo esta celebración con todos para que los niños y las mamás sepan que nosotros sí los queremos, nosotros aquí en San Diego. Y le damos gracias a tantas personas que han venido a apoyarnos. Estamos juntando cobijas y juguetes para los niños, ositos de peluche para la campaña que estamos iniciando el lunes de entregar los ositos a los niños. Y gracias a San Diego por tanto apoyo, más de 10 toneladas de comida, agua, juguetes que nos han entregado los últimos días. Y continúa la campaña porque el amor no tiene fronteras y tampoco la música. Además de música, abogados de inmigración consultaron gratis a quienes necesitan ayuda con su situación migratoria.